Música Hola que tal amigos tutorialeros como estan Siempre bienvenidos una vez mas a mi canal Tutosime El dia de hoy te traigo el tema de la semana del team I Don't Write En el cual es, bueno primero era vectorizar Y creo que ahora ya lo cambiaron por pues lo que tu quisieras Pero bueno yo te voy a enseñar aparte de que me lo han estado pidiendo Como es que yo le cambio la posicion a una muñeca O como es que yo edito una muñeca Te voy a enseñar una de las formas en las que yo hago En las que yo edito una de mis muñecas Bueno para esto necesitamos obviamente nuestro Photoshop Nos vamos a ir a archivo y a abrir Bueno en internet, en google hay muchisimas imágenes de muñequitas O de cosas asi Tu puedes buscar un vector Puedes ponerle asi en google Este vector, cocinando vector Dibujando vector A lo que tu quieras Yo para mi canal de manualidades Tengo una seccion que es de cocinando con Aime Claro que no la he hecho ultimamente Pero para ello ocupe una muñequita que cocinara O que estuviera cocinando Entonces yo me encontre esta Por ahi en internet Es vector Mamá e hijo cocinando O mamá e hijo reposteria Algo asi Este Pero no tiene la carita de mi muñeca Yo tengo mi muñeca propia La puedes ver en el logotipo de mi canal Asi que Bueno Perdón es que la maquina No se porque se me alentaba demasiado con el photoshop No se porque Pero bueno Bueno aqui tenemos nuestra imagen Como te fijas Bueno Yo nada mas quiero la muñeca Y quiero pues estos elementos Que son Pues la comida Y eso que Se vea que esta cocinando la muñequita Pero quiero que tenga la cabecita De la mia Y bueno Le editaré tambien el color de piel Y la ropa Entonces lo primero que voy a hacer Es irme a capas De este lado Le vamos a Vamos a duplicar esta capa Yo siempre duplico la capa Porque luego Te puedes equivocar Entonces duplicamos capa Podemos copiar Y en esta capa Le vamos a quitar el ojito Aquí tiene un ojito Ya viste Se lo quitamos Entonces vamos a Trabajar Perdón Con la capa que copiamos Ok Voy a tomar mi herramienta De seleccion rapida Que es esta Que esta hasta aca Es ese como pincelito Y te aparece este circulito Con una X Con una Con un signo de mas Vamos a ir dando Pequeños toques Con el mouse En toda La muñequita Solamente En la muñequita Que es lo único Que Quiero En este momento Tu te vas a fijar Que toda la linea Punteada Es donde va A Pues a recortar La muñequita Entonces voy a poner Una vez que yo ya tenga Seleccionado Lo que yo quiero Le voy a poner Clic derecho Copiar Capa Vía copiar O copiar Vía capa Nos vamos nuevamente A capas Y eliminamos La capa Que dice Fondo copia Y como ves Ya se me quitó Todo lo demás Y solamente Me queda Mi muñequita Yo me voy a ir A la herramienta De zoom Y la voy a hacer Más grande Para borrarle Todo eso blanco Que se ve Y borrarle También la cabeza Que no No quiero No quiero eso Así que voy a borrar Esto blanco Con mi Herramienta De borrar Voy a hacer Más grande Mi pincel De esta manera Y voy a empezar Con el Clic sostenido Arrastrándolo O dándole Pequeños Clics Pequeños Toquecitos Así Si tu por alguna Cuestión Cometes un error Que dices Ah ya me pase Y le volve Por ejemplo Aquí En tu teclado Marcas Control Z Y ya vuelve Al original Pero Tienes que hacerlo Inmediatamente Cometiste el error Porque Si por ejemplo Yo Cometo el error Y después Hago otra cosa Y le pongo ya Control Z Se me va A eliminar Lo último Que acabo de hacer No se me va A eliminar Pues el error Ok Así que Inmediatamente Que tenemos un error Lo volvemos A A eliminar O si no Nos vamos Archivo Este Volver Pero En el En volver Va a volver A su estado Original De la fotografía Con todos los elementos Que pues Tenía No Entonces Voy a Voy a Pausar el video Para primero Nada más Quitarle Las puras Capas Digo Perdón La pura Cosita Esta blanca Si no Si no Me cabe El pincel Bueno Lo hago Lo voy Haciendo Más Pequeño Por ejemplo Aquí ya Me falta Entonces Me voy Hasta acá Arriba Y hago Más Pequeño El pincel Y sigo Borrando Lo que no Quiero Ok Entonces Voy a Pausar el video Y ahorita Vengo Bueno Yo ya Borré Lo blanco Que quería Aquí Y en esta Parte En la parte De la cabeza No voy a Borrar Porque voy a Borrar Toda la Cabeza Entonces Voy a Hacer Mucho Más Grande Mi Pincel Y voy A borrar La cabeza Pero voy a Dejar El cuello Y voy a Borrar Todo Lo que No quiero Ok Entonces Una vez Que ya Tenga yo Como la quiero Me voy a Volver Al estado Original Le voy a Quitar el zoom Ahí Estamos Ok Bueno Ahora Primero Yo voy A A Ponerle La cabeza Que yo Quiero Yo Ya La Tengo Aparte Eso Es Por ejemplo Tu viste Una muñequita Que te gusto La carita Solamente Entonces Esa carita Quieres Ponérsela A distintas Posiciones Como aquí Por ejemplo Déjame Mostrarte Donde Tengo Mis Muñequitas Por ejemplo Mis Muñequitas Pues La base De mi Muñequita Es parada Y sin Brazos Pero bueno Yo la quiero A veces En otra Posición Por ejemplo Aquí está Cortando Acá está De chef Acá está Comprando Aquí está En otra Posición Esta es la Que vamos A hacer Yo ya La hice Pero pues Te lo estoy Enseñando Otra vez Aquí está Con otro Tipo De chef Y así Pero Todas Es la Misma Cabeza Entonces Yo agarre Esta base Le quite El cuerpo Y solamente Deje La cabeza Entonces Me voy Archivo Colocar Voy a Buscar Mi Cabeza Y Aquí Está De hecho Aquí tengo Varias Cabecitas Aquí Está Y mi Muñeca No tiene Cuello Así Que Entonces Por eso Le dejé Cuello A la Otra La voy A hacer Más Pequeña Para Que Pues Quede Acorde Al Cuerpo Que Tiene Y La voy A poner Por Debajo Voy A arrastrar Esta Capa Con El Clic Sostenido Abajo De La Capa 1 Como Ves Y En Mi Teclado Con La Tecla Control Voy A Mover La Muñequita Digo Perdón La Cabeza Ahí Más O Menos Donde La Quiero Ok Pero Si Te Fijas El Color De Piel Es Distinto Me Voy Acá Arriba Donde Está La Herramienta De Gotero Le Doy Clic En La Cara Y De Este Lado Ya Se Me Puso El Color De Piel Me Voy A Herramienta De Bote De Pintura Selecciono La Capa Del Cuerpo Que En Este Caso Es La Capa 1 Y Le Clic En El Cuello Le Clic En Los Brazos Que Es Donde Va El Resto De Ir A Mi Herramienta De Goma Porque Aquí Me Quedaron Unos Pedacitos Este Que Sin Borrar Entonces Bueno Una Vez Que Ya Lo Tengo Así Ya Viste Como Cambio Ahora Voy A Cambiar El Color De Color Blanco Y No Perder El Color De Piel Por Si Lo Llegar A O Acopar Como Pues Mi Color Favorito Es El Morado Pues Bueno Voy A Usar Un Morado Clarito Para La Blusa Me Voy A Mi Herramienta De Pintura Y Con La Capa Seleccionada Del Cuerpo Entero Le Voy A Dar Clic En La Blusa Ok Ahora Me Voy A Un Color Un Poquito Más Intenso Para Ponerle Al Delantal De Esta Manera Y Si Te Fijas Por Aquí Se Ven Unas Rayitas Si Te Queda Así Nos Vamos Con Nuestra Herramienta De Pincel Y Podemos Delinear Con Nuestro Pincel Las Líneas Que Estén Que Se Vean Medio Raras Así Y Si Te Pasas Pues Bueno Lo Puedes Borrar Dejen Voy a Hacer Más Pequeñito Pero Aquí Me Pasé Un Poquito Al Cabello Y Le Voy A Borrar Ahí Esta Y Viste Ya Cambio Ahora También Voy A Cambiar El Color Del Ay Que Tonta Perdón El Color Del Guante Me Voy A Un Morado Más Oscuro Yo Amo El Morado Y Le Doy Click En El Guante Y Ya Tiene Otro Color Ya Viste Y Listo Así Tengo Mi Muñequita Ahora Que Yo Ya La Tengo Tal Cual Voy Archivo Guardar Como Voy A Escoger Una Ruta En Donde Yo La Quiera Guardar La Voy A Guardar En PNG Le Pongo Guardar Le Doy En OK Y Listo La Pura Muñequita Ya Se Me Guardo Así Ahora Vamos A Trabajar Con El Fondo Vamos A Quitarle El Ojito A Esto Y Vamos A Poner El Fondo Le Ponemos Nuevamente El Ojito Y De Gotero A Tomar El Color Blanco Que Es Este Del Fondo Y Con Mi Herramienta De Pincel Que La Voy A Hacer Más Grande Voy A Empezar A Trazar Todo Que Después Bueno Lo Voy A Borrar Pero Quiero Trazarlo Todo Porque Se Me Hace Más Fácil OK Entonces Yo Voy A Trazar Todo De Color Blanco Es Como Si Estuviéramos Borrando Pero No Estamos Borrando Porque Si Borráramos Se Ve Así Mira Ya Viste Pero No Estamos Borrando Voy A Cambiar De Un Pincel Que Me Gusta Mucho Que Es Rectangular Para Estas Áreas Que Son Así Aquí Me Equivoqué Le Doy Control Z Tiene Que Ser La Menta De Pincel OK Para Hacer Unos Más Precisos Si es Con Así Líneas Rectas Y bueno Ya que lo tengo Así Me voy Nuevamente A la Capa De Digo Perdón A la Herramienta De Selección Rápida Y voy A Seleccionar Todo Esto OK Y ya Viste Como Se Me Se 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 me seleccione lo demás, entonces por eso es mucho más fácil seleccionarlo si tiene un fondo blanco o un fondo uniforme, entonces le doy clic derecho, copiar capa, me voy a capas y elimino la capa de fondo y como ves ya es otra, si viste y bueno aquí la jarrita yo la voy a dejar así que se vea como si estuviera blanco, es más déjenme ver, aquí es como tiene, se me pasa entonces lo voy a dejar así como si estuviera llena la jarrita, bueno una vez así voy a hacer una nueva capa pero la voy a hacer por debajo de la capa que ya tengo, entonces la arrastro, esta es herramienta de nueva capa, ok, y ahí puedo usar un motivo con la herramienta de pintura acá hasta acá arriba dice frontal, le doy clic y aquí dice motivo y tengo varios motivos aquí, yo ya tengo seleccionado el que quiero, le doy clic y me queda por debajo de la mesita, entonces esto es como si fuera la pared, ahí está y entonces ahora voy a poner la muñequita, le doy clic, le doy archivo colocar y busco la muñequita que acabamos de hacer y como está a las mismas medidas queda perfectamente le doy en colocar y si quiero puedo agregar un texto o dejarlo solamente así, ok, y ya cuando lo tengo así me voy a archivo, guardar como yo siempre guardo en png, ok, le doy en guardar, ah perdón aquí se me, le cambiamos el nombre, le doy en guardar, ok y listo, ya se me guardó, es más tú fíjate como está este, es más, te lo voy a poner acá en mis imágenes, déjenme buscar imágenes, vamos a abrir y para que tú veas la diferencia de el vector que acabamos de editar, ahí está, este es el original y este es el que acabamos de editar, le cambiamos el fondo y cambiamos la muñequita y así podemos buscar muchísimos en internet, por ejemplo que yo veo una muñequita que está, no sé, está sentada, pero pues la cabeza no me gusta, hago lo mismo exactamente, selecciono la pura muñequita, le cambio el color, la ropa, la cabeza y la guardo en png y ya esa muñequita la puedo usar en distintos fondos, ok, esta es una de las maneras en las que yo hago, ay, esta no es, mis distintas muñequitas, la gran mayoría, bueno esta, bueno creo que y esta, es las únicas que hice así usando un vector o una muñequita ya en png, este y yo tengo otra manera de editar que ya después más adelante si quieres que te la enseñe, que es un poquito más fácil, te la voy a enseñar, si quieres que te la enseñe, déjamelo en los comentarios, pero así es como podemos editar un vector o una imagen de internet que tiene así una marca de agua, si ves aquí tiene números, este y la cambiamos totalmente diferente, ya vieron, bueno no total, sino aquí leía, que a nosotros por ejemplo te voy a enseñar otra que yo le hice a mi amiga Mari Paz, por ejemplo es esta muñequita, que igual está como haciendo repostería y yo se la cambié para hacerle una mesa con material de manualidades, la muñequita como ella me la pidió y el fondo, ok, y así puedes editar todas sus muñequitas, ya ves, ocupe la silueta de la muñeca y ya yo le puse esto y le cambié, ok, así puedes hacer todas tus muñequitas, es nada más cuestión de práctica, anímate, inténtalo, no te va a salir a la primera, si te sale a la primera me dices y con gusto te felicito, pero es cuestión de practicarle y practicarle y estarle moviendo al photoshop y picándole y todo, este y de esa manera puedes aprender, bueno esto ha sido todo del tema I Don't Cry, el tema, perdón, del team I Don't Cry, que es como entrar un vector o hacer un vector o bueno, yo la verdad no sé hacer dibujos netamente en photoshop, se pueden hacer dibujos de una fotografía normal, hacer un dibujo, este, pero yo no sé hacerlo, así que yo les dije que como yo hacía esto y me dijeron que lo hiciera a mi manera, entonces pues aquí se los traigo, ok, y bueno, eso ha sido todo y nosotros nos vemos en el siguiente video, bye!